El tema es, dice, ¿cuáles son nuestras excusas que le damos a Dios cuando nos hace un llamado? ¿Sí lo tiene, hermano? Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo, Éxodo solo es... ¿Cuánto lo tienen, Amel? Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces, cuando todos lo tengan, me dan un Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú habías visto a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Así como están, vamos a orar. Voy a pedir a mi pastora que ore. Amén. Amén. Bendito Padre, bueno y santo, que está en tu cielo, Señor. Le damos gracias, Sobrano Dios, por cuanto usted nos ha dado la vida. Poder, Señor, estar en este lugar hermoso, donde su presencia, Señor, está con cada uno de nosotros, Padre. Ahora sí, nos hemos criado en el Evangelio, desde pequeños. Nos han enseñado la palabra desde pequeños, que tenemos que amar al Señor. Y cuando somos niños, muchos los quedamos ahí y otros los vamos. Pero igual la palabra siempre sigue en nuestros corazones, ¿cierto? Señor, cuando usted hace algo malo, hay algo que le está diciendo que no lo debe hacer. Yo, este, muy pequeño me bauticé, creo que me bauticé a la edad de entre 11 a 12 años, hace mucho tiempo. Le doy gloria al Señor porque ahora miro que no fue en vano lo que hicieron mis padres, ¿sí? De enseñarme, inculcarme su palabra. Muchas veces, hermanos, nosotros los hijos tenemos, este, en nuestro corazón siempre de señalar a nuestros padres por cosas malas que tal vez a nosotros nos pasan. No sé si sucede solamente conmigo. Por ejemplo, yo le puedo testificar que yo no me crié con mis verdaderos padres. A mí me criaron mis abuelos. Mis abuelos a mí me criaron desde una edad de un año y medio. Sí, resulta que mi papá y mi mamá se dejaron por cierta cosa de jóvenes que de repente uno no puede de verdad ser Dios o querer señalar qué pasó, solo Dios sabe, ¿verdad? Y de repente yo crecí con eso en mi corazón, este, que por un lado me sentía feliz, pero por otro lado extrañaba a mis papás, ¿sí? Este, pero Dios me dio la oportunidad de poder trabajar con el padre que a mí me había engendrado después de veinte y tantos años. Yo nunca tuve la oportunidad de estar con él. Y un día de estos, yo le decía al señor, este, porque yo nunca en realidad me hizo falta a él. Como padres, en la sencilla razón que mis demás hermanos no sirven al señor como yo los sirvo, porque a mí me educaron otro tipo de personas. Pero no señalo, o sea, no estoy como personas que tienen eso en el corazón, que pasan los años y todo lo que les pasa es culpa del papá o de la crianza que les dieron. No, no, no es así. Usted va a tener sus hijos y eso le va a servir para que eduque bien a sus hijos, que los instruyen el camino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de verdad cuál es el propósito que el señor ha hecho para nuestras vidas, que es de servir su palabra y hacer un ejemplo para los demás. Por ejemplo, cuando nosotros venimos al señor, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Yo siempre, hay un libro que, un versículo corto que me gusta, este, que se encuentra en Miqueas 7. Yo lo voy a leer por usted que dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿cierto? Nuestros pecados están en lo profundo del mar. Así dice la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a lo contrario está un enemigo mentiroso, que todas las faltas que nosotros hemos cometido, él las tiene archivadas. El señor las tiene en lo profundo del mar, ¿sí? Pero el demonio, como es tan mentiroso, él las tiene archivadas. ¿Cómo así? Cuando usted es tentado y hace lo que al señor no le agrada, el enemigo le acuerda cuál era su pasado. Mientras que el señor le ha enseñado a usted que él nunca se acuerda de su pasado, ¿cierto? A veces a nosotros nos cuesta perdonar de todo corazón. A veces perdonamos de labio para afuera, ¿cierto? A veces perdonamos a nuestra esposa, nuestra esposa nos perdona a nosotros. Pero a veces, en la menor falta, vuelve y le recuerda todo lo que hace muchos años pasó. Porque no lo ha entregado de corazón y tampoco lo ha sepultado en lo profundo de la mar. Lo tiene archivado en su mente, en su pensamiento y sobre todo en su corazón. Y no debería pasar así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser el ejemplo para los demás, para los que miran. Ayer no fui a la iglesia, no es una esposa, porque mi esposa habló con el pastor. Yo siempre le he pedido al señor que me dé la oportunidad de estar más tiempo en la iglesia. Y no hallaba la forma como hablar con mi jefe. Yo tengo con mi jefe trabajando muchos años y casi mente no me mira en la iglesia porque mi trabajo es de 6, 7 meses. Pero yo le decía, señor, yo quiero que tú toques el corazón de mi jefe y que al menos me dé una semana cada mes. Una semana cada mes, para usted es poco, pero para mí es mucho, ¿sí? Por lo que conlleva mi trabajo. En mi trabajo somos más de 40 personas que dependen muchas veces del conocimiento mío. Hermano, para testimonio mío, él me dijo, Agner, he estado pensando que como tienes tu familia y tus hijos tan grandes, te voy a dar cada mes una semana para que lo vengas a ver. Aleluya. Ale Dios. Ale Dios. Bueno, imagínese, una semana a mí, a mí me pagan, trabaje o no trabaje, pero claro, dicen ahí porque tengo el sábado o el día en la casa, pero no que venga de otro estado. Y mi jefe, gracias a Dios, Dios lo ha tocado, él me paga el boleto, estoy con mi familia, estoy aquí con ustedes, yo me siento muy, pero muy satisfecho porque yo le digo, señor, yo quiero servirte. Usted me mira aquí los sábados, yo tengo una reunión con más de 40 personas, hablándoles del Señor en la mañana, también los viernes por la tarde, tenemos una célula, también servimos en la iglesia, este, y para mí es muy importante, ¿sabe por qué? Porque los días son difíciles y el Señor pronto viene y va a demandar que los ha dado el Señor con lo que Él ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Yo siempre digo algo, yo le doy gracias al Señor porque yo me acuerdo de dónde el Señor me sacó, de dónde el Señor me trajo. Yo le digo, Señor, no pongas orgullo en mi corazón, que el orgullo y todo eso que me haga sentir más de lo que soy, quítalo de mi vida, Señor. Pero, ¿sabe por qué, hermano? Porque muchas veces pasamos mucho trabajo para llevar a este país, pasamos la frontera, pasamos un montón de cosas, prometemos tanto, llegamos acá y se nos olvida, se nos olvida, ponemos excusas a nuestro trabajo, ponemos excusas a que el baño está ocupado, que somos cuatro en la casa y no hay tiempo para ir a la iglesia. Y a veces estamos en una cama postrados, tal vez con una enfermedad, donde el médico te dijo que no te iba a sanar, viene el Señor, te sana y luego se te olvida. Las iglesias hoy en día necesitan más y más y más acercarse, pero no a ocupar una banca, sino a ir con un corazón dispuesto a que el Señor les hable, un corazón dispuesto a que digan, venga aquí, Señor, aquí estoy. Yo, ¿para qué? Para ir a hacer la gran comisión que el Señor nos ha dado, ¿cierto? A veces, hermano, yo aprendí algo en este ministerio de mis pastores, y ellos lo van a saber ahora. Siempre cuando yo iba a la iglesia, cantaran coros alegres, cantaran coros, las alabanzas de adoración, siempre estaba con mis ojos pelados. Y recuerdo un día, la pastora hace mucho tiempo, atrás dijo que cerráramos los ojos siempre para cantar los coros. No importaba que teníamos que darle reverencia al Señor. Y hasta el día de hoy, yo lo hago y me funciona. ¿Sabe por qué? Cuando usted está allá adorando y tiene los ojos cerrados, se olvida de todo el que tiene a la paz. Cuando usted está con los ojos abiertos, está pendiente del que caminó allá, del que se fue acá. Y el que, no importa que el que esté acá esté tocando y bajando al Espíritu Santo. Y a veces no sentimos nada por nuestro proceder, porque no queremos hacer nada. ¿Sí me entienden? Si usted viene a este lugar, no solo con el corazón, sino también con su mente, diciendo, Señor, Tú me vas a hablar en este momento. Usted viene con la expectativa de que el Señor algo va a hablarle. ¿Sí me está entendiendo? Porque no importa quién esté parado aquí, lo importante es que el Señor esté acá en este lugar. Muchas veces nosotros pedimos, hermano, y pedimos y el Señor lo hace. ¿Sí o no? El Señor, ¿por qué? Porque dice, bueno, este pidió y voy a glorificarme en Él, aunque sé que un par de días se va a ir. ¿Cómo se va a ir? Le damos mucho... Por ejemplo, yo estaba viendo, porque a mí me gustaba antes el fútbol, siempre cuando hay un muerto de algún lugar, que es importante, dan un minuto de silencio, los que han visto fútbol o tal vez no lo había visto. Hay más de 80.000 personas, de dos equipos. Dos equipos que se van a encontrar, todo el mundo en ese momento de silencio. Hay un silencio completo, más de 80.000 personas. ¿Sí o no? Sí. A la larga empiezan a jugar y uno de los dos pierde. Y nosotros servimos a un Dios que nunca va a perder. Y no aguantamos ni honra, no le agotamos a Él nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos con ese corazón dispuesto a servirle, no estamos agradecidos profundamente con Él. Muchas veces, hermano, el Señor nos da una bendición, tanto económica. Por ejemplo, te dice, bueno, estás pidiendo un trabajo, te doy un trabajo, ofrendabas poco porque ganabas 300 dólares, ofrendabas 30 dólares. Cuando el Señor te empiece a dar bastante, ya te da pesar, da los 100 o los 200 de diezmo. ¿Cierto? Entonces, dice el Señor, pero si le estoy dando poquito para lo mucho que le tengo. Pero no me es fiel. Te vuelves un ladrón. Entonces, ¿qué es el Señor? Aquí te voy a tener un poquito para que tú seas fiel. El problema de esto, hermano, es creerle a Dios, ¿sí? Ahí está mi esposa. Yo le voy a poner, por ejemplo, yo siempre, siempre he creído en el Señor y siempre trato de dar más porque nunca le vamos a pagar la gran maravilla que ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata, ya sabemos eso. Pero no quiere decir que en nuestra iglesia no haya necesidades. Hay muchas necesidades y muchas veces los hermanos tal vez criticamos o tal vez hay una necesidad y miramos a aquel que necesita y no hacemos nada. Lo único que decimos, no, hay que orar por él para que el Señor lo bendiga cuando el Señor quiere que tú actúes, ¿sí? Dice que en el tiempo de antes la alfolía era para qué? Para las viudas, para los desamparados. Pero cuando habla del folía, la iglesia no es el que pasamos aquí. Era una bodega muy grande, hermano, donde dice que todo el mundo traía aceites, traía mirla, traía de todo. Y ahora nosotros no podemos llevar ni aceite porque no tenemos cómo producir aceite, pero Dios los ha bendecido. Yo siempre digo cuántas veces hemos honrado a nuestros pastores. Miraba al pastor con sus pies pelados, ahí digo, wow, no tenemos ni una chancleta para el pastor. Yo soy bien fijado, hermano. Y usted va a decir, pero ¿por qué no le da la suya, cierto? Y tiene razón. Pero el Señor es una bendición para nuestras vidas. Dice que aún, dice, escúchelo bien, sin decir la palabra, Él ya la sabe. Porque Él es nuestro Dios, Él los formó desde el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Entonces, eso pasaba con Moisés. Moisés empezó a decirle, Señor, mira, soy tartamudo. Ustedes saben que Moisés fue criado en Egipto, ¿sí? Fue criado como uno de los hijos del faraón, ¿cierto? Él estudió en las escuelas, estaba al mando. Dice la palabra del Señor, que este miró que un hebreo estaba siendo azotado y no le gustó. Vino, lo mató y lo enterró y se fue, ¿cierto? Pero igual, su misericordia del Señor, dice que se le apareció en una salsa. ¿Cuánto saben? La salsa significa... Se quedaron callados, ¿verdad? Hermano, dice que esta salsa empezaba a arder y Él sintió curiosidad y fue, ¿sí o no? Pero no vamos a hablar de la historia esta, sino que el propósito y el plan que el Señor tenía con Él. Empezó a hacer excusas, Señor, cuando yo vaya allá, me van a meter preso. Yo había matado a alguien, ¿sí o no? Él salió huyendo de Egipto, pero el Señor no le miró ese pecado. El Señor miró las cualidades y todo el potencial que Moisés tenía y sabía que Él era el único que podía ir contra el faraón. ¿Por qué? Porque Él hablaba árabe, el primer idioma árabe del pueblo egipto. También hablaba hebreo. Yo pienso que cuando Él empezó a ir que era tartamudo y eso, porque era políglota, Él hablaba varios idiomas. ¿Sí o no? Porque si vivía con una hebrea, hablaba hebreo, ¿cierto? Sí. Y si vivió en Egipto, en de pequeño, hablaba árabe. Entonces dice que este hombre empezó y le dijo, ¿qué tenés en tu mano? Pues una vara, ¿sí? Esa vara vamos a usar. Porque a veces el Señor nos da en nuestras manos cosas grandes, pero no sabemos usarlas. No sabemos en realidad cuál es el potencial que el Señor ha dado en nuestras manos. ¿Cierto? Por ejemplo, yo siempre digo, ahora teníamos un dilema con quien pecó primero y empezamos. Hermanos, estudiemos la palabra del Señor. Él dice que Él nos va a dar en nuestra mente, Él nos va a dar la guía. Y de repente pecaron los dos, porque la Biblia dice que somos uno solo, tanto mujer y hombre, cuando se unen son una sola carne. O sea, si mi esposa falla, fallo yo también. La única diferencia es que el día de mañana vamos a dar cuenta personalmente ante Dios. A veces nosotros los esposos le echamos culpa de lo malo a la esposa. Y empezamos, y empezamos tantas excusas. Y mira, yo no voy a ir a la iglesia porque hoy me levanté con la pata izquierda y empezamos. Empezamos a la excusa y el diablo está ahí. Como les dije, Él tiene archivado todas nuestras fallas. Me está escuchando. Todas nuestras fallas. ¿Por qué? Porque cuando usted comete un error, cuando comete un error, a veces hasta lo hacen dudar de uno. ¿Cierto? ¿Cuántos no han pensado eso? Usted a veces dice, yo tengo la capacidad y voy a hacer esto, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la Biblia. Y cuando esté en su cama, lee el primer versículo y ya viene el sueño. Viene el sueño y ya la dejó y se acostó a dormir. En la mañana dice, empecé leyendo la Biblia, pero no terminé lo que el Señor me había dicho que tenía que hacer. ¿Cierto? Y volvemos y tenemos siempre lo mismo porque no tenemos la capacidad de hacer las cosas tal y cual son. Cuando trabajamos, ya sea lloviendo, ya sea como sea, vamos al trabajo. ¿Por qué? Por una paga que nos dan. ¿Cierto? Veneramos y respetamos tanto a aquella persona. Y a veces, para ir a la iglesia inventamos tantas cosas, que el tráfico, que el carro. Y habiendo Uber, el carro no es excusa. El carro no es excusa. ¿Por qué? Porque donde quiera que esté, usted toca Uber y ahí va uno, dos. Dice que va un confort, otro que es más alto. Y dependiendo de lo que usted quiere. O sea, si en realidad ama al Señor, tiene que ir a la iglesia. En tiempo, fuera de tiempo, tiene que estar en la iglesia. Yo admiro con el respeto del hermano a Michelle. Siempre la he visto como, por nosotros con Evelyn, gracias. Le doy al Señor que tenemos ese sueño de tener una hija. Pero le digo, yo me gusta que sea con Michelleita ahí. Que siempre está, yo la miro, no sé, tal vez sus padres tengan otras cosas que contar de ella. Pero a veces uno refleja cuando anda el Señor en su vida. Sí, uno. Aleluya. Tal vez solo a mí me pasa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de verdad, como padres que somos, que nuestros hijos tengan el reflejo del Señor. ¿Verdad que sí? Vamos a hablar de otro ejemplo. Yo sé que tienen hambre o quieren bañar. Acerca de Gedeón. Está en 6.15. Está en jueces 6.15. No lo tiene que buscar, hermano. Escucha la excusa que puso Gedeón. Dice Gedeón. Entonces le respondió al Señor mío, a Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre, en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cuántos saben la historia de Gedeón? Dice que los moabitas siempre que había, que ya estaba listo la cosecha, siempre los marianitas iban a recoger todo. Y este pueblo de Israel, dice que empezó a orar, porque necesitaban que alguien defendiera, que ya estaban hartos de que le vinieran a quitar lo que habían trabajado, o sea, sus cosechas. Y dice que el Señor se le apareció a Gedeón, ¿verdad? Y empezó y habló con él, y empezó a decir, pero Gedeón empezó a inventar muchas excusas. Dijo que él era el menor, ¿cierto? Que él era el menor y él no tenía las capacidades. Porque a veces, hermano, el diablo es tan mentiroso, que el Señor nos dice a nosotros una cosa, y viene alguien y te roba la bendición que el Señor tiene para ti, y te hace sentir que no eres tú el preparado. Cuando el Señor te está llamando a ti, te ha escogido a ti. Y sabemos que Gedeón dijo, no, 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 y empezó a Gedeón, y dice que empezó a ser un grupo grandote de 22 mil personas. Y el Señor, no, con eso no, y el Señor empezó y escogió, dice que escogió 10 mil, después 300, y ya saben la historia, ¿sí o no? Porque no era el pueblo, el Señor quería glorificarse por medio de Gedeón, y que la demás gente supiera que había un Dios en Israel, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque si hubiera peleado con los 22 mil, hubiera lo que está a la orilla, dice, no, pues el Señor no hizo nada, es hombre con hombre, eran más los israelitas, ¿sí entiendes? Pero dice el Señor que levantó a estos 300 hombres, y el Señor le dio la victoria a Gedeón. Muchas veces tenemos que creer, hermanos, que nosotros estamos para conquistar, ¿sí? A veces a la par tenemos el vecino que tiene problemas con la esposa, con el esposo, y ni siquiera usted sabe su nombre ni quiénes son, porque no estamos dando la palabra del Señor a aquella persona, y a veces su testimonio le va a servir a aquel, ¿por qué? Porque es raro y con todos los que venimos, o los que vienen al Señor sin nada, que, por ejemplo, que estar agradecido. Si usted era un alcohólico y el Señor lo trajo aquí, tiene que estar agradecido. Muchas veces nosotros lo sentimos que si nosotros tomamos alcohol y eso, lo sentimos que no pasamos cosas malas, sí pasamos cosas malas. Fuimos mentirosos, fuimos adultos, fuimos fornicarios, y empezamos, y hay una gran lista de cosas. Pero, sin embargo, el Señor dice que nos dio una nueva vida, ¿sí o no? Y entonces, yo estoy muy agradecido con el Señor por el hogar que el Señor me dio. ¿Por qué? Porque aún estando lejos de Él, yo era un mentiroso, yo era un engañador, ¿sí entiende? Yo le pagaba mal a mi esposa con cualquier cosa, ¿me está entendiendo? Hoy por hoy tenemos muchos años donde el Señor vino, restauró mi familia, y me dio una familia hermosa para la gloria y honra del Señor. Yo sé, hermano, que eso es algo que yo estoy agradecido con Él, y yo, ¿sabe por qué? Porque usted no entiende muchas veces la bendición que el Señor le ha dado ahí, cerca de usted. A veces los hombres tienen 20, 30, 40 años, porque le están pidiendo al Señor una mujer especial, así, Señor, con esta cintura, así, Señor, con estos ojos, y usted no se ha visto que tiene una gran panza, usted tiene un montón de cosas raras ahí, y el Señor, ¿cómo le va a dar algo? Escúchalo bien, hermano, usted tiene que pedir a una mujer que lo ame con un corazón bello, que sea íntegra para usted, en todo tiempo, ¿sí o no? Porque muchas veces pedimos mal, ¿sí o no? O las mujeres, tú también algo al revés, empezamos a pedir el hombre perfecto, como José, que vino a cada mujer y se le ofreció, y José salió a la carrera. No, hermano, a veces el Señor te tiene a la par ahí, tu esposo, y tú estás viendo que otra te lo lleva, y tú nunca metiste en manos, pensando que no era el tuyo, y tal vez has orado por años, seis, siete años, y viene, vino la vejez, vino todo, y te quedaste solita. No es malo, está bien, pero a veces nos llevan lo que el Señor tenía para nosotros. Muchas veces nos olvidamos del plan que tiene el Señor para nosotros. Dice la palabra del Señor, usted recuerda que había una mujer samaritana en el pozo, ¿cierto? Dice que el Señor se acercó a este pozo a pedirle agua, y esta mujer empezó, y usted sabe que le dijo cuántos maridos tenía, y empezamos. Mucha gente dice que esta era una mujer, no podemos decirnosotros la palabra porque hay muchos niños, pero de ahí es donde comienza el ministerio de las mujeres, porque es que esta mujer abrió su corazón, se dio cuenta que estaba hablando con el Señor Dios Todopoderoso. Dice que se le olvidó el cántaro y salió a la carrera a la ciudad, a decir que había tenido un encuentro verdadero con el Señor Todopoderoso. Alguien escúchelo bien, que tal vez nosotros no hubiéramos ni un peso por a cada persona, porque nosotros somos buenos para criticar, ¿sí? El Señor te está levantando y viene la hermana y dice, no creo que la hermana esté orando de verdad. Creo que esas lenguas son falsas, eso solo es entre tú y el Señor. Si el Señor te las ha dado, háblalas. Si el Señor te ha entregado algo en tu mano, haz lo que tienes que hacer con lo que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, muchas veces queremos quedar bien con lo que tenemos alrededor y quedar mal con el Señor. Y a cuentas, a quien le vas a dar cuentas es al Señor, ¿sí o no? A veces, hermanos, yo siempre digo esto, y escucha lo que le voy a decir, ya termino con esto. El Señor sabe el día y la hora que Él va a venir, ¿sí? Dice que viene por un pueblo o por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí o no? Una iglesia que está bien preparada, como predicaba el varón, como aquellas vírgenes. Preparadas en todo tiempo, no solo en la noche, en el día, o sea, en el trabajo, no solo en el trabajo. Ahí cuando estás con tu esposa, no solo cuando estás con tu esposa, es en todo tiempo. O sea, no tenemos que ir solo cuando estamos en la iglesia y sentirlos más santos que el Espíritu Santo. No, eso es en todo tiempo. Allá cuando alguien te rebasa y te pita y vienes tú y te quieres poner bravo y dices, no, 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 Señor, ayúdame. O a veces que lo levantamos diez minutos tarde para ir al trabajo y empezamos a correr y vamos. Así no le agrada al Señor, hermano. Yo siempre digo algo, mire, escuche. Estamos aquí para bendecir el nombre del Señor, ¿cierto? Para hacer lo que Él dice. Muchas veces, hermanos, celebramos un cumpleaños, ¿sí? Celebramos un cumpleaños, voy a celebrar el cumpleaños a mi hijo. Muchas veces ni siquiera le pregunto a mi hijo qué es lo que quiere en su fiesta. Viene la madre y empieza, invita a un hermano de tal, hace la comida, empieza a hacer los regalos y empieza. Viene usted como invitado y usted ni siquiera sabe qué es lo que le gusta al cumpleaños. Viene usted y le compra un par de calcetines o un pantalón o lo que sea. Viene usted y lo da en un regalo para aquella persona. Viene aquella persona, es cierto, cumple un año. Pero dice, el pastel que está ahí no me gusta porque usted nunca le preguntó qué tipo de pastel quería. Viene usted y se gastó 50 o 100 dólares en Gucci. Y dice, este pantalón a mí no me gusta, o sea, no se lo va a poner. Así es el Señor con nosotros, ¿sí o no? A veces oramos, oramos mal para el Señor, ¿sí o no? Esta es la comida que el pastor predica, a veces no la queremos nosotros. No la queremos aceptar porque dice, no, esto no era para mí. Hermano, cuando usted viene y se sienta ahí, el Señor le va a hablar. Usted tiene que agarrar lo que el Señor le tiene para usted. Hay gente que dice, no, esa predica no era para mí. Entonces, ¿para quién es la predica que el Señor le dio? Lo que pasa, hermano, le voy a decir algo de todo corazón. Somos personas que aún, siendo personas que vamos a la iglesia, tenemos en nuestro corazón muchos rencores. Somos personas, en realidad, que no le hemos dado todas las cargas al Señor. Cuando tú le das las cargas al Señor, tú te sientes livianito. No tienes que pensar en nada. Cuando te vas a la cama, oras al Señor y es un solo sueño. No pasa una, ni dos, ni tres, pensando. Te agarra insomnio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no vives tú, el Señor vive en ti. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo nuevo? Usted sabe qué es lo nuevo. Es algo que usted lo va a usar por primera vez. Si usted no lo usa por primera vez, ya no es nuevo. ¿Cierto? A mí me gustan las cosas nuevas. Imagínese, hermano, que el día de mañana, si hoy viniera el Señor, dice que lo vamos a llevar a una gran sorpresa. Que muchos que estaban ahí parados, haciéndose pasar por adoradores, no los va a ver allá. Porque malinterpretaron la palabra del Señor. Usted a esto no le puede poner ni quitar. No. Escúchenlo, si esta palabra el Señor dice que tiene que amar a sus enemigos, tiene que amar a sus enemigos. Si esta palabra dice que tiene que perdonar, tiene que perdonar. Porque si no, se va a quedar. No, pero es que esa no, porque mirá que tantos años y eso ya se quedó así. No, hermano. Usted tiene que ir. Como cristiano, usted no tiene que esperar que alguien venga y le pida perdón. Como cristiano, nosotros tenemos que accionar. Si yo le hice un daño a mis pastores, yo tengo que ir y pedirles perdón. Porque eso le agrada al Señor. Porque si usted no puede pedir perdón, imagina que el Señor nos perdonó. Y por su gracia somos salvos. Porque el castigo que el diablo tenía para nosotros, dice que lo padeció. ¿Sí? Dice que él murió en una cruz. Siendo él Dios. ¿Sí? El verbo hecho carne. ¿Usted está escuchando? Él padeció, no tenía necesidad. Dice que ahí arriba le alaban los querubines, serafines. Si le dicen santo, 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 santo. ¿Y usted no le puede adorar al Señor? Hermano, usted le tiene que ir. Diga Dios, aleluya. Diga gloria a Dios y empieza. Y el que está aquí está como el que está en un teatro. No, no. Es de lo que usted saque en su corazón, de lo que siente en su corazón. Si usted necesita pararse y le dice, Señor, gracias, te doy. Y usted le dice, yo necesito a aquel que esté acá y le dice, gloria a Dios, Señor. Dale un aplauso al Señor. Usted lo tiene que sentir. Me escucha. Usted lo tiene que sentir. Aleluya. Yo le voy a decir algo, hermano. Tenemos que dejar, para servir al Señor, en primer lugar tenemos que dejar el orgullo. El orgullo que hay en nuestro corazón. Y sabe, da tanta pena y tanta tristeza que nosotros pensamos que cuando nos vamos a la iglesia le hacemos un daño al pastor o al Señor. No. Ese día usted se perdió la bendición que tenía para usted. Y sabe, y ponemos excusas. Ponemos tantas excusas. Imaginen, nosotros tenemos una iglesia muy grande. Muy grande que el Señor les ha dado. Que los ha dado. ¿Sabe cuánta gente desearía estar en esa banca, pero hoy está en un hospital con una enfermedad crónica? Que no tiene la posibilidad de ir a darle gracias a Dios. Cuando estuvo bueno, nunca fue. Y Él dice que Él está a la puerta tocando, ¿sí? Pero no le queremos abrir nuestro corazón. O a veces de labios. Digo, Señor, dame la oportunidad de poder estar en tu casa todos los días. Yo tengo un deseo de mi corazón es que pueda un día estar a tiempo completo en el ministerio. Sé que por tiempo o por cosas que nosotros en realidad queremos que el Señor actúe, no ha pasado. Pero mi deseo es servirle al Señor, y no aquí. Irme a mi país, allá a predicar el Evangelio, ir a las montañas. Ir a donde nadie va, ¿sí me entiendo? A veces nos cuesta dejar la posición que tenemos, no sé, tal vez pensamos que... Hermano, mire, un ejemplo que daba el predicador, el viernes de la reina. Esa reina se murió, millonaria, un montón de palacetes y un montón de cosas. Eso queda ahí, ¿sí? Ahora viene lo bueno para esa mujer, si no se arrepintió, ¿sí? Porque el día de mañana vamos a dar cuenta a usted, yo y todas las personas. Y vamos a adorar a un solo Rey de Reyes. Dice que ante Él se doblará toda rodilla, toda nación, sea grande, sea chica, ante el trono del Señor. ¿Sí me entiendo? Amén. Gloria a Dios. Usted va a dar cuentas, hermano. Póngase en pie, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, pero cierre sus ojos. Aleluya. Aleluya a Dios. No piensa en más nada, piensa en su Dios. Hable con su Dios. Yo sé que todos fallamos al Señor. Con el oír, con el pensar, con el hablar. Y si no es así, dice que hacemos mentirosos al Señor. Y al Señor no lo podemos hacer mentirosos. Piense, hermano, ¿y qué le puede dar mejor al Señor? ¿Será que tiene que ir más a la iglesia? ¿Será que tiene que decirle al pastor, a la pastora, mira, puedo lavar el baño? ¿Puedo limpiar el piso? ¿Puedo mapear? Muchas veces siempre son los mismos. Póngase a pensar. La hermana que barrió hoy es la que barre mañana. Somos una iglesia. A veces los líderes también les da pena estar con los mismos todo el tiempo. Es decir, hermano, usted va a barrer hoy, va a barrer mañana. Yo sé, hermano, que la palabra a veces es dura y a veces los cala. Y tal vez va a decir usted, no, pero no estoy bien. No, hermano. Hable con su Dios. Vamos a orar en este momento. Cierra su sol. Amatísimo Dios, te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Siempre digo lo mismo, Señor, que si estoy aquí es por tu misericordia. Porque aún, Señor, siendo un pecador, Padre, de lo más vil y menos preciado, Señor, tú me diste la oportunidad, Señor, de llegar a este lugar santo, Señor Jesús amado. Dame la oportunidad, Señor, de un día estar contigo, Dios amado, de poder estar, Padre amado, en tus santos atrios contigo, Señor, adorándote y bendiciéndote, Señor Jesús. Mira aquel, Padre amado, que ha venido, Señor, con la expectativa, Señor, que ha venido, Señor, a traer un milagro, Señor. Tú conoces su corazón, Tú conoces su dolor, Señor Jesús, ese que tiene dolor en los huesos, ese que tiene dolor en la cabeza, Señor, ese que padece de artritis, de artritis, Señor, cualquier cáncer, Señor, cualquier enfermedad, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos sanos, Señor. Toma, Señor Jesucristo, aleluya, nuestra iniquidad, nuestra maldad, Padre amado, bendito. Y haznos una nueva persona todos los días, Señor. Mira aquellos, Padre amado, que no tienen, Señor, la oportunidad, Señor, que esta palabra le llegue, Señor. Toca a los corazones, Señor. Toca, Padre amado, bendito, aleluya, aquel que está duro, Señor. Aquellas personas, Señor, que se creen, Señor Jesús, que no te necesitan. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre amado, bendito, aleluya. Así como la tuviste con Moisés, Padre amado, haciendo, Señor Jesucristo, diciendo que no podía, Señor. Tu palabra dice que fue el que usaste para sacar a tu pueblo de Egipto, Señor. Lo mismo de Gedeón, Señor, tantas excusas, Padre amado, tantas excusas que dio, Señor Jesús, aleluya. Pero tu palabra dice, Señor Jesús, que un día nosotros vamos a estar frente a ti, Padre amado, sea para la condenación o para la vida eterna, Señor. Queremos que sea para la vida eterna, Señor. Ayuda a los días con días, Señor Jesús, de que podamos venir ante tu presencia, Señor, de que podamos nosotros estar contigo, Señor, de que podamos, Señor Jesucristo, estar siempre, Señor Jesús, preparados, Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que tú vas a venir. Ten misericordia, Señor, por aquellos, Señor, que andan en delitos y pecados, pero aquellos que son hijos tuyos, Señor, dale la oportunidad de que regresen, Señor, porque tú eres grande, tu perdón es inmensurable, Señor Jesús amado. Te damos las gracias, Padre amado, bendito, porque este día sea un día de bendición, Señor, para aquellos que han tomado tus aguas bautismales, Señor. Tu palabra dice que en lo profundo de la mar quedaron nuestros pecados, Señor. Gracias te damos por esta nueva vida, Señor. Ayúdanos el día de mañana, Señor Jesús amado, a que podamos siempre tener la bandera como estandarte, Señor, a que podamos nosotros levantarnos, Señor, en la noche y poder adorar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, aleluya, que podamos nosotros emprender, Señor Jesucristo, esta gran comisión de poder decirle a la viuda, al desamparado, al desamparado del que está afuera, Señor, que tú eres el que abre la puerta y la puerta que tú abres nadie la puede cerrar, Señor. Te alabamos, te bendecimos, ayuda a nuestros pastores, ayuda a nuestros líderes, ayuda a nuestros caballeros, damas, niños, Señor Jesús amado, a que puedan seguir adelante, Señor Jesús. Gracias te damos de nuevo, Señor, por cada persona que se hizo presente a este lugar, Señor. Tú sabes su corazón, tú sabes el propósito en su vida, Señor Jesús. Así como lo trajiste, Señor, llévalos con bien. Los que no tienen trabajo, proveerles un trabajo, Señor Jesús amado, porque por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú nos has alcanzado. Te doy las gracias, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.